Hola, muy buenas. Esto es Con 4 Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. ¿Me acompañas a la cocina? Pero no a cocinar, ¿eh? Vamos a jugar con Chef Umami. Un juego de Magic Box Games a partir de 8 años, de 2 a 4 jugadores y con partidas de unos 20 minutos. ¿Te apetece conocerlo? Pues quédate. ¡Oído cocina! Frase muy típica. El restaurante Chef Umami necesita un nuevo cocinero, pero no será fácil conseguir el puesto. Seréis capaces de crear los menús más suculentos para satisfacer a los clientes más caprichosos. Chef Umami es un delicioso juego de cartas para gamers muy exigentes. Un juego de set colección con bastante estrategia. Vamos a cambiar de carta, de cámara. No de carta, de cámara. Estaba pensando en las cartas. Vamos a cambiar de cámara. Os enseño las cartas, que las veáis. Os explico cómo se juega rápidamente porque es un juego relativamente sencillo. Y luego os cuento mi opinión de este Chef Umami. Bueno, pues aquí tenemos Chef Umami. El objetivo del juego va a ser conseguir el máximo de puntos añadiendo ingredientes y creando cuatro platos de un menú. Tenemos que crear entrante, primero, segundo y un postre. Además, tendremos que cumplir los caprichos de nuestros clientes. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues los componentes del juego son cartas y hay 108 cartas. ¿Qué nos vamos a encontrar entre las cartas? Bueno, pues tendremos cartas de ingredientes, entre las que vamos a tener las verdes, que son los entrantes, las azules, que son los primeros, las rojas, que son los segundos y las amarillas, que son los postres. Luego vamos a tener unas de color morado, que son comunes. Estas cartas sirven para completar o condimentar cualquiera de los platos. Y finalmente tendremos también 18 cartas de acción. Las acciones nos van a dar determinadas ventajas en el juego y hay seis tipos diferentes. Pues busca en la despensa. Mira las cinco primeras cartas del mazo de robo y quédate con la que más te interese. O un ladrón de plato. Roba todos los ingredientes de un plato en marcha de otro jugador y lo colocas en tu zona de juego, en un plato que tengas en marcha. Bueno, como veis, además, están explicadas en las propias cartas, con lo cual no lleva a ninguna confusión. Esos son los tipos de cartas que nos vamos a poder encontrar. Simplemente las barajamos todas en el mazo y luego cada jugador se llevará una carta de estas en la que está lo que tenemos que hacer, entrante primero, segundo y postre. Y por el reverso está nuestro cliente que permanecerá secreto y te dice que Oli Twisman no quiere ningún plato con pescado. Debemos de cumplir lo que nos pide nuestro cliente. O quiere verduras en los entrantes primero y segundo. Bueno, pues debemos de cumplir lo que nos dice nuestro cliente. Barajamos el mazo, colocamos la primera que será la despensa, colocamos la primera carta boca arriba para hacer la zona de descartes y cada jugador coge cuatro cartas. Tendremos las cartas y una vez que tenemos las cartas empieza nuestro turno. Para empezar el turno tendremos que robar tantas cartas como necesitemos para tener cinco en la mano. Siempre podemos coger la carta superior o la primera carta, pero solo la primera carta de la zona de descartes, lo que nosotros queramos. Y nos la llevamos a nuestra mano. A partir de ahí pondremos en marcha platos. Para ello vamos a colocar el primer ingrediente de un plato sobre la mesa. No tenemos que hacerlos en orden, no tenemos que hacer entrantes, primeros, segundos y postres. Aunque si cerramos nuestro menú con el postre nos dará una bonificación especial. Para abrir un plato tenemos que coger una carta que corresponda a ese tipo de plato, podemos añadirle tantas como queramos al plato y la ponemos en la mesa. De esa manera pues habríamos abierto los entrantes. Añadiremos los ingredientes a los platos en marcha en caso de que ya hubiera más platos en marcha que no es el caso. Si no podemos colocar ningún ingrediente en un plato, imaginar que esto ha avanzado un poco más y yo tengo esto tal que así y llega mi turno y digo bueno pues voy a añadir a la ensalada. Si en este plato que ya tengo empezado, que es el segundo, no puedo añadir ningún ingrediente más, me veré obligada a descartar el último ingrediente que añadiera en ese plato. Para poder terminar un plato, darlo por finalizado, tendremos que tener como mínimo tres ingredientes colocados y poner otro boca abajo girado sobre los ingredientes. Para poder finalizar yo las verduras, si llega mi turno, tengo que tener como mínimo tres ingredientes. Si yo ahora quiero finalizarlo, tengo esto así y tengo una verdura, puedo cerrarlo poniendo otra carta de color verde y añadirlo. También se podría haber dado el caso que hubiera puesto esta aquí y así me queda cerrado el plato. Si no vuelvo a poner aquí, tengo que eliminar la carta que está ahí. También puedo decidir que voy a colocar ahí la trufa y aquí el azafrán, que como vale para cualquier tipo de plato, pues me sirve para poner en todos. También podemos decidir en nuestro turno utilizar una carta de acción en el momento que queramos, siempre y cuando tengamos cartas. Acaba mi turno, pasa el de todos los jugadores y cuando me vuelve a tocar, tengo que completar como me queda una mano, una carta, tengo que robar cartas hasta que tenga cinco. Una vez que tengo cinco cartas, sería el momento de empezar mi turno. Pues puedo decidir poner ese ahí, esta aquí y esta aquí. Esta, como está cerrada, no tengo que ponerle nada y se terminaría mi turno. Así vamos a ir jugando hasta que se nos acaben o que una persona consiga completar los cuatro partes del menú. Los entrantes, los primeros, los segundos y el postre. Cuando cada uno de los jugadores consigue emplatar su cuarto y último plato, se descarta una carta boca abajo en la pila de descartes y gritaría umami. Si el jugador que termina la partida ha emplatado, que era lo que os decía, el postre como último plato, ganaría cinco puntos extra. Sumamos los puntos que nos dan todos los ingredientes que hemos puesto en nuestros platos y si algún jugador tiene en la mano al chef umami, si subieras la carta de chef umami, pues le resta cinco puntos. Todos los jugadores que cumplan las exigencias, además de la carta de su cliente, lo que te hubiera pedido, pues los platos empatados reciben cinco puntos de propina. Si no ha sido así, se le restan cinco puntos como penalización por no satisfacer al cliente. Y no tiene más. Esto es chef umami. Bueno, pues ¿qué os ha parecido a vosotros chef umami? Yo tengo que decir que me ha gustado bastante. Es un juego que funciona bien, va de dos a cuatro jugadores. Funciona bien a cualquier número de jugadores. La edad la veo bastante correcta y las partidas son ágiles y divertidas. Unos 20 minutos. Es un juego de set collection. Al final vamos a hacer colecciones de sets intentando completar nuestro menú. Esos entrantes, esos postres, etcétera, etcétera. Por colores tenemos las cartas o las especies que nos permiten ponerlas en todas y tenemos nuestros objetivos. A la vez que nos encontramos con esa parte de estrategia que si tenemos varias, tenemos por ejemplo, pues eso, el primero y un postre empezado y ponemos carta en el postre, pero en el primero no podemos poner, pues vamos a perder la última carta. Lo cual es una mecánica que funciona bien y me resulta interesante. Importancia tener que cumplir también el objetivo, no solamente cerrar todo nuestro menú y creo que es interesante. Creo que es un juego que a partir de ocho años es una muy buena opción. Puede servir de introducción a otros juegos con estas mismas mecánicas de ese colección más complicados, con un arte muy gracioso. Los alimentos están muy bien diseñados y creo que muy disfrutable, muy muy disfrutable. No te diría otra palabra, creo que es un juego que se disfruta jugando. Y nada más que deciros de este Chef Umami, contarme a vosotros si lo conocíais y no lo conocíais. No es una novedad, es un juego que lleva bastante tiempo ya en el mercado, pero me ha resultado interesante y por eso os lo he querido mostrar. Así que decirme vosotros qué os parece. Ya sabéis, si nos gustan los vídeos y os ayudamos, si nos gustan, os gustan nuestros recopilatorios, suscribiros al canal que nos ayuda un montón, comentar bien del juego, pasar, saludarnos si nos habéis visto, lo que os apetezca. Podéis dar al like y todas esas cosas que os decimos siempre porque no son de ayuda y que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!